Saúl, adelante con tu reporte, ¿dónde te encuentras y qué está pasando ahí? ¿Qué tal compañero? Muy buen día, un gusto enorme saludarte en esta ocasión desde el municipio de Ramos Arispe, específicamente desde la colonia Manantiales del Valle, en la plaza principal de este sector, la cual nos han señalado pues de que actualmente se encuentra así, tristemente pues se ha apoderado la basura de este sector, además de que es utilizada aparentemente por jovencitos de entre 15 y 17 años compañeros, para drogarse aquí en plena plaza pública, según los reportes que nos han hecho esto debido pues a la nula vigilancia que hay aquí en el sector, debido a que no circulan por aquí elementos de la policía municipal y pues según lo que nos comentan pues ya van dos reportes que se hacen directamente a las autoridades de Ramos Arispe de estos jóvenes de entre 15 y 17 años y tristemente pues no se hace nada al respecto en donde se ubica esta plaza, en las calles de Arroyo de las Lomas y Arroyo del Moro aquí en Manantiales del Valle, donde hay niños jugando en las tardes principalmente y los niños están jugando pues con todo el hornazo desagradable, con todo el olor tan horrible e incómodo para las familias y por supuesto también para los niños, mientras tanto pues las autoridades hacen caso omiso y además de ello, bueno pues muchísima, muchísima basura que pues predomina aquí en este punto de la ciudad de Ramos Arispe, Chuchuy. Bien, pues se requiere vigilancia y mantenimiento en ese lugar, pero también pues conciencia a los vecinos, que creo que si todos colaboran para cuidar ese espacio no estaría en esas condiciones, sobre todo en el tema del mantenimiento y de la limpieza. Si está frente a tu casa, bueno pues colabora y todos los días pónganse de acuerdo a los vecinos para mantenerlo limpio, pero sí, el aspecto de seguridad hay que pedirle a las autoridades de Ramos Arispe que envíen rondines a determinadas horas para evitar que le den mal uso a ese espacio. Los niños necesitan jugar en los espacios abiertos y para eso fueron diseñados estos parques. Gracias Saúl, buenos días. Tengas excelente día y agradezco a Gerson Cardoso sus imágenes. Gracias.